¿Cómo estás? En el video de hoy te muestro la interfaz de usuario de la Quad Cortex. Me da la impresión de que este va a ser un video medio largo, así que no perdamos más tiempo, dejame que hago foco bien sobre la Quad Cortex y te empiezo a mostrar por qué la interfaz de usuario me parece espectacular. Bueno, cuando hablamos de la interfaz de usuario de la Quad Cortex, que es realmente a mi entender espectacular, hay muchas cosas a tener en cuenta, voy a tratar de cubrirlas todas en este video, o por lo menos casi todas para que el video no sea extremadamente largo. Entonces, ahora vos ves la Quad Cortex encendida, esto es casi desde donde empezás, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta, obviamente, es que todos los pulsadores, además de ser pulsadores normales, los podés girar de un lado para el otro, y con eso vas cambiando parámetros según lo que te indique la pantalla. Como un tip inicial, vas a tener en cuenta que cuando estés editando algo, todos los potenciómetros y todos los botones y potenciómetros que se iluminen, son los que te van a permitir cambiar parámetros. Los que estén apagados, obviamente, los vas a tocar y no van a hacer nada. Entonces, lo primero que tenés que hacer es los tres puntitos de acá arriba, haces clic, ¿sí? La pantalla es completamente táctil, y te vas a venir, esto funciona como un teléfono, una tablet, ¿sí? Así que arrastrás, llevas, apretás, te venís a Settings, y lo primero que vas a hacer es conectarte a Wi-Fi. Yo ya lo tengo hecho, ¿ok? Pero simplemente apretás Wi-Fi, te busca las redes disponibles, usás a la que estás acostumbrado a conectarte, pones la clave como lo haces con tu teléfono, computadora, o lo que sea, ves ahí me está encontrando otras redes disponibles, y te conectás. Una vez que te conectes, vas a ir a My Account, y vas a simplemente loggearte con tu cuenta. Obviamente, supongo que si compraste la Cortex, ya tenés una cuenta de Neural DSP, porque compraste algún plugin, o lo probaste, aunque sea. Con lo cual, te conviene iniciar sesión para poder compartir presets, agarrar y tener acceso a todo lo que tenés cargado en tu cuenta, etc. Así que, fundamental, te conectás a Wi-Fi, luego iniciás sesión. Como tercer paso, generalmente, cuando prendés la Quad Cortex, si hay alguna actualización disponible, te va a aparecer un puntito verde al lado de Device Options. Y en Device Options te va a aparecer, en Device Updates, también un puntito verde. Ahí vas a ir a esta opción, y obviamente, acá me dice Check for Updates, porque ya está actualizada, pero si hay algo disponible, te va a decir que podés descargar la actualización e instalarla. No quieras hacer actualizaciones en apuro, si no tenés mucho tiempo, porque suelen demorar bastante, es medio denso el tiempo que demoran, pero lo bueno es que se hace sin conectar ningún tipo de cable, todo funciona vía Wi-Fi. Otra cosa que está muy interesante es que cuando haya actualizaciones, la máquina, si la Quad Cortex, te avisa directamente, sin necesidad de que hagas nada, debido a que está conectada a Wi-Fi. Con tan siempre, obviamente, salís. Si volvemos a esta pantalla, fíjate que tenés un montón de opciones para configurar, etc. Básicamente te deja ver, te deja hacer dos millones de cosas que ahora te voy a ir mostrando. ¿Qué más tenés? Entonces, este ícono de un disco, que está medio grisado, quiere decir que no podés grabar el preset, como ves, yo lo aprieto y no graba nada. Si yo, vamos a empezar a tocar en la pantalla y te voy a mostrar cosas que podés hacer, obviamente. En donde dice preset, si yo aprieto, fíjate que cambia a sim y que cambia a stomp. Esos son los diferentes modos de operación de la pedalera. Ahora, con preset, con todos los pedales vas a ir cambiando de presets. Fíjate que voy cambiando. ¿Sí? Vamos a volver al primero. Si estoy en escena, me cambia las escenas dentro de los presets. Eso quiere decir que con los mismos botones me mantengo siempre dentro del preset 1A, pero cambia las escenas. Las escenas te permiten cambiar varios bloques a la vez. Los bloques son todos los que ves acá, con lo cual fíjate que yo voy modificando las escenas y se van prendiendo y apagando distintos bloques. ¿Sí? Ves que podés llegar a ser más de uno a la vez. ¿Sí? No necesariamente a uno solo. Esas son las escenas. Te permite cambiar sonidos sin necesidad de que haya o sin que se pierda tiempo entre cambio de presets. Y como último modo tenés Stomp, que es para prender y apagar cada bloque de manera individual, como si fuesen pedales, como una pedalera a la vieja usanza, tipo zapateo. Entonces acá tenés las luces sólidas cuando está el efecto prendido. En este caso es el efecto que ves ahí. Lo apagás. ¿Sí? Viste que se bloqueó o que le pasa una línea por encima. Y la luz acá queda mucho más tenue, con lo cual te indica que está disponible, es decir, programado el efecto en este pedal, pero que está apagado. Prendes, apagás, así con cualquier efecto. ¿Sí? Ahí está el delay que lo prendo y lo apago. Tenés los pedales de drive que los podés prender, apagar. Acá tenés, esto es una captura. Básicamente todo este simbolito hace relación o hace referencia a las neural captures. Prendes, apagás lo que vos querés. Obviamente los botones que están apagados no hacen nada. Por más que los aprete, los gire, los mueva, haga cualquier cosa, como están apagados no van a hacer absolutamente nada. Con eso te decía que siempre las luces prendidas te dan referencia a qué controles de la pedalera están activos y cuáles no. Bueno, vamos a volver a presets. Acá tenés algo muy interesante, la flechita para atrás, como tenés en cualquier programa. Eso te permite volver sobre tus pasos por si hay algún cambio que no te gusta. Bueno, simplemente lo deshacés. ¿Qué más vas a tener? Obviamente si yo, este asterisco quiere decir que estuve editando o modificando el preset, con lo cual, si quiero que esos cambios permanezcan, voy a tener que guardar el preset. Ya te voy a mostrar cómo hace. O aprovecho y te lo muestro ahora. Suponete que vos decidiste dejar prendido el delay. Vamos a ir a Stumps. Prendemos el delay. Y esto ya me gusta cómo suena así. Entonces lo quiero guardar. ¿Qué hago para guardarlo? Fíjate que el disco está grisado. No me deja guardarlo. Bueno, venís. Eso es para proteger el preset que viene de fábrica. Entonces te venís a los tres puntos y vas a simplemente elegir la opción Save Us. Cuando vas a Save Us, vas a ver que se te abre esta pantalla donde te indica que estás en el menú de tus presets y My Presets y vas a elegir dónde lo querés guardar. Tenés del A al H y todos estos bancos, que son varios más, sí, 32 bancos. Entonces simplemente elegís en qué banco querés guardar, podría ser en el 1, y elegís en qué preset de ese banco. Por ejemplo, en el 1A. Seleccionás y ahora ya está grabado en el 1A. Fíjate que ahora este ícono dejó de estar grisado. Es decir, cualquier modificación que yo haga en este momento, por ejemplo, vamos a apagar el delay y apagar el reverb, me lo indica el asterisco que estuve modificando el preset, y si lo quiero grabar, sí lo puedo grabar directamente ahora tocando ese botón. Ok, no tengo que volver a poner el Save Us. Eso es, como ya te dije, para proteger los presets que vienen de fábrica. Igual tenés tanta memoria para guardar tus presets que no te tenés que preocupar absolutamente por nada. Sigamos adelante. Si tocamos el nombre del preset, te abre toda esta pantalla, muy similar a la que estábamos viendo antes, que te deja seleccionar los presets que estuviste viendo últimamente, tus favoritos. Puedes marcar presets como favoritos para tenerlos disponibles más fácil. Tenés todos los presets que vienen directamente de fábrica. Como ya viste, my presets, que son los que guardás vos. Acá te indico un numerito, si lo oyes a ver, muy chico, que dice 1, porque es el primero que acabo de guardar. Si yo quiero cambiar a cualquier preset de fábrica, es el mismo contexto o el mismo concepto que antes. Tengo todos los menús o todos los bancos, del 1 al 32. Elijo el que quiero, por ejemplo, el 19. Me fijo del A al H cuáles son todos los presets que tengo. Soy fanático de Maiden, entonces voy a elegir el preset Power Slave. Simplemente lo apretás y ahí te lo cargó. Podés empezar a utilizarlo, etcétera, etcétera. Ahora te voy a mostrar un poco más de la edición que podés hacer desde la pantalla, pero hay algo interesante que todavía no te mostré, que es si vos haces un slide hacia abajo. De arriba hacia abajo tenés acceso a un montón de parámetros de configuración, todas las entradas y salidas. Esto es tan simple como tocar la entrada o salida que querés modificar. Te la habilita y tenés para controlar todos los parámetros. Fíjate lo que te dije yo de las luces que se encienden. Acá tenés encendido el A. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que vas a controlar este parámetro. Fíjate que yo muevo el potenciómetro y subo y bajo el volumen. Otra forma muy interesante, eso está robado de Eventide para controlar estos parámetros, es apretar sobre el numerito. Apretás y te abre una calculadora para que ingreses vos el valor numérico. Si querés que sea negativo, apretás el menos y después pones el número, menos 0.5. Si le sigo agregando ceros me va a quedar en menos 5 y si le agrego más en menos 50, obviamente. Y si quiero que sea el número positivo, no agrego el menos y puedo subir, si quiero 8 dB, de esta forma, confirmo y tenés 8 dB arriba. Así que de cualquiera de estas formas podés controlar los niveles. Lo que te resulte más cómodo es la única luz encendida, así que este es el único parámetro que podés controlar con un potenciómetro de estos giratorios. Querés cambiar a las salidas, por ejemplo, ir a la de auriculares, la clickeás y te permite modificar todos los parámetros. Ves que ahora tenés las dos luces encendidas que se corresponden a estos dos potenciómetros. El modo operación es el mismo y así con cualquier entrada y salida. Las MIDI, las de expresión, el USB, todo lo modificás de la misma forma. Si tenés varias pantallas, acá las podés seleccionar. Es todo súper simple, está todo a la vista, no hay nada oculto. ¿Qué es este simbolito que tenés acá? Bueno, es un simbolito que te permite linkear en estéreo las entradas o salidas, en este caso las salidas. Si vos querés activar esa función, simplemente vas a mantener apretado. Fíjate que ahora el simbolito cambió, están las dos en verde, con lo cual ahí las vínculé en estéreo. Lo mismo lo puedo hacer en estos outputs. Y si lo quiero desvincular, vuelvo a dejar presionado sobre el simbolito y se desvinculan. Están las dos prendidas, pero viste que cambió el simbolito. Bueno, acá es lo mismo, dejo apretado. Quedan las dos prendidas, pero se desvincularon. Ahora son dos mono y no un estéreo. Una vez que terminaste de editar todas las entradas y salidas, obviamente le das a turn y salís. Tenés la opción, te mostremos arrastrando de arriba hacia abajo. También podés arrastrar de abajo hacia arriba. Esto es súper, pero súper útil. Me encantó esto para tocar en vivo. ¿Por qué? Salgamos de acá. En vivo vos ves cómo está armado el preset. Está buenísimo realmente, pero por ahí estás en un escenario bastante oscuro y no te es suficiente con ver los pedales que están iluminados. Vos además querés saber, por ejemplo, si estás en modo preset, donde solamente tenés prendido el preset que está activo, vos querés saber qué hay en cada pedal. Es decir, a qué se corresponde cada preset. Cuál es un canal limpio, cuál es un canal distorsionado. Entonces, para ello, arrastrás de abajo hacia arriba y te habilita este modo que te dice exactamente lo que tenés en cada preset. Si yo quiero salir al preset Maiden e irme al preset Garimur, lo puedo hacer apretando el Stomp H, y ahí veo que se prende, o también lo puedo hacer tocando en la pantalla. Ahora me puedo ir al Helsinki Complex simplemente apretando. Esto tiene la doble forma de operación, lo cual hace que sea súper cómodo si la estás usando en el piso o si la estás usando, como en este caso yo, arriba del escritorio. Como ya te dije, con Close salís y volvés para ver el preset en cuestión. Con respecto a lo que ves en la pantalla, obviamente si vos querés editar cualquier bloque de efectos, lo único que tenés que hacer es presionarlo. Por ejemplo, este es el bloque que se corresponde al amplificador. Lo presionás, te abre todos los parámetros, como te indiqué antes, todas las luces te dicen los parámetros que podés tocar, que son todas estas perillas. Cualquier parámetro que quiera, como vas a ver ahí en pantalla, lo moves en tiempo real. Ya te dije también que podés tocar sobre el número, de esta forma. Hay veces que es medio complicado tocar justo sobre el número cuando querés ser muy preciso, porque tenés muchos parámetros en el mismo lugar. Así que hay que tener menos miedo y tocar por ahí un poco, con más ímpetu en algunos lugares. Acá cambias, ingresás el número que querés, confirmás y listo. Acá tenés un parámetro que es ABCD, que vos, esto básicamente, si dejas apretado, te asigna las configuraciones que haces a una escena, o te las des asigna. Cuando está el ABCD prendido, quiere decir que están asignadas a las escenas. Las escenas las ves acá. A, B, C, D. Sí, ahí vas viendo las escenas. Cuando tenés el ABCD, quiere decir que los parámetros están asignados a las escenas. Van cambiando con las escenas. Si vos querés que cambiar de escenas y que los parámetros se mantengan fijos, no cambien, lo podés desasignar. Pones un ANASSIGNED y vas a ver que ahora el bajo lo desasigné. Y todos los demás parámetros, sí, los sigo teniendo asignados por ese lado. Es interesante saber que cuando tenés un efecto así, bueno, yo no tendría por qué querer apagar el amplificador, pero si lo quiero apagar, lo podés apagar desde acá. Obvio, es el icono que todos conocen. Es como que se pone más tenue la imagen. Eso quiere decir que está apagado. También lo ves acá el icono que está más tenue. Está en Bypass, básicamente. Y así lo vuelvo a aprender. Cuando terminé de editar todo, confirmo y con eso salís. Volvemos acá al amplificador para mostrarte otra cosa. Que es, suponete que no querés... Bueno, suponete que querés cambiar el amplificador. Ves acá que tenés los tres puntitos. Le das a los tres puntitos y tenés varias opciones. Entonces, obviamente, podés asignar de pedales de expresión, configurar parámetros por defecto, quitar el bloque, copiar el dispositivo y Change Device, que es seleccionar qué va a hacer ese bloque en cuestión. En este momento tenemos que ser un amplificador de guitarra y elegís vos el que querés. Yo acá podría cambiar el amplificador por todos los que tengo disponibles, que son un montón. Así que elijo el que quiero y listo. Eso es simplemente tocar, confirmar, le das al Done y te cambió el amplificador, cambian los parámetros, etc. ¿Qué más podés hacer? Podés agarrar y cambiar. No querés que sea un amplificador, que sea un Neural Capture. Entonces, simplemente lo cambias y te vas a venir a todos los Captures que tenés y vas a elegir. Por ejemplo, tenés acá un Buckner Fish más una Potencia 290 de Mesa Boogie. La podés elegir y listo. Ahí lo cargaste a otra cosa. Tenés un bloque completamente diferente. Fijate que si bien es un amplificador, cambió el logo porque estás hablando de una captura de Neural y no directamente de un bloque de amplificador. Así que vos vas modificando todo. Recordá que siempre, si querés guardar, simplemente tenés que cliquear el disco que figura ahí. Y si está grisado, es porque está protegido el presente fábrica, con lo cual, tres puntitos, seis vas y lo guardás a donde a vos se te cante. Bueno, eso es para todos los bloques. Si simplemente haces clic, los editás, los podés modificar. Si querés bypassarlos rápido, sin necesidad de ingresar a Stomp y apretar el que vos querés bypassear, que en este caso es un ecualizador. Si suponete que lo querés hacer más rápido porque estás probando sonidos desde donde estás, que es el preset, simplemente le podés hacer doble clic. Y así lo despacias y doble clic de nuevo y se vuelve a activar. Así de simple es el control. ¿Querés agregar más efectos? Podés hacerlo. En este caso tenés toda la primera línea completa. Podés agregar en las otras líneas. Podés expandir esta línea. Esto es muy interesante. Suponete, vamos a mover el ecualizador. Porque se me ocurre mover el ecualizador. Vamos a mover... Sí, el ecualizador. Se me ocurre mover el ecualizador. Lo dejo apretado. Ves que ahora me deja mover. Lo puedo mover. Lo voy a mover acá porque se me encanta moverlo acá. Y lo que estás viendo es que la línea de audio viene desde acá hasta acá. Y desde acá se hace un split, pasa por acá y viene hasta acá. Por ahí yo no quiero hacer esto. Lo que quiero es que el audio venga todo derecho hasta acá. Poner más efectos acá, pasar por acá e ir a la salida. Bueno, para eso lo que voy a hacer es apretar sobre la línea. Para que me muestre el S y el M. Esto quiere decir el split y el mix. Entonces vas a mover ahora el punto donde te hace el mix y donde te hace el split. Yo te dije que quería el mix tenerlo siempre al final. Obviamente para juntar todo el audio. Pero el split no lo quiero tener al principio. Lo quiero tener donde sea. Para comodidad vamos a moverlo acá. Entonces ahora ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo una cadena de audio que viene acá. Después baja. Me va a ir a todos los efectos de acá y viene hasta el fondo. Y después sigue por acá y va a estos efectos. Recordá como te dije que este split lo podés mover a donde vos quieras. Lo podés poner exactamente donde vos quieras. Y el mix también. Suponete si quiero hacer un split acá y el mix lo quiero hacer acá. No hay ningún problema. Tenés todos los parámetros que podés controlar tanto del mix como del split. Bueno entonces la gracia de tener esta línea más larga ampliada es que puedo agregar más efectos. Y en toda esta parte que agregué por ejemplo puedo meter más efectos. Incluso acá me queda un espacio libre y meto más efectos. ¿Cómo agrego más efectos? Doble clic donde quiero. Perdón, un clic solo, no doble clic. Donde quiero y agrego lo que se me cante. Quiero poner un delay, selecciono el delay, elijo el delay que se me canta. Hago clic, configuro todos los parámetros. Veo si queda en bypass o no queda en bypass. Es decir, bypass, no bypass, confirmo y ya lo tengo. Listo. Quiero agregar otro efecto. Clic y agrego lo que quiera. Puedo agregar un efecto de pitch que sea por ejemplo un poly octaver. Y lo tengo ahí. Hago clic, puedo editar. Todo así de simple. Cuando termino de editar, guardo el preset y queda todo absolutamente liquidado. Si quiero hacer una segunda o una tercera línea, simplemente aprieto sobre el más. Elijo la entrada que voy a estar utilizando. Elijo la salida que voy utilizando. Estoy apretando cualquier cosa en este momento porque es simplemente para mostrarles cómo funciona. Y sobre la línea puedo ir agregando otras cosas. Suponente que voy a conectar otro instrumento. Bueno, este instrumento creo que no tenga efectos. Quiero que tenga un amplificador y una caja. Bueno, agrego un amplificador. La guitarra, vamos a poner cualquiera. Y agrego la caja. Vamos a poner la guitarra y ponemos cualquiera. ¿Sí? Y suponente que después quiero agregar todos los efectos al frente. Ninguno al final. Con lo cual, uy, ¿por qué puse el amplificador y la caja acá? No hay ningún problema. Mantén ese apretado y arrastras al lugar de la cadena que querés. ¿Sí? Y después agregás todos los efectos que quieras al frente de la misma forma. No tiene ningún tipo de inconveniente esto. Hacés todo con total facilidad. Y como siempre te digo, terminás de editar y guardás. Fijate que estoy agregando un montón de cosas y todavía no me salta ninguna alerta de que esté cargando demasiado la capacidad de procesamiento de esta pedalera. Los procesadores se dividen en dos líneas. Las dos primeras de arriba y las dos de abajo. Con lo cual, vos podés ir dividiendo tus efectos de forma tal que ocupes menos memoria. Si querés controlar cómo viene el tema de la memoria, de nuevo, te vas a los tres puntitos y vas a tener acá el CPU Monitor. De esta forma, fíjate que es reinteresante cómo te muestra cada efecto cuánto consume. Según lo lleno que está o lo pintado que está el bloque en cuestión, es lo que consume de capacidad de procesamiento. Con lo cual, fíjate que generalmente lo que más consume van a ser los amplificadores. Después vas a tener algunos efectos como los Delay, los Reverse, etc. Obviamente las capturas también consumen mucho. Y lo más importante, arriba de todo, tenés el consumo total. Fíjate que con todo lo que yo ahí agregué, el consumo está solamente en un 33%. Así que podría cargar toda la pantalla de efectos sin ningún problema. Ahí salgo absolutamente y puedo volver a editar. Como ya te dije, si quiero agregar otra línea, puedo agregar otra línea más. No, no, no hay ningún problema. Y a esta le cargo más efectos. Vamos a poner otro amplificador. Simplemente para que vean cómo funciona esto. Vamos a poner acá un Reverse, que también suele consumir mucho. Vamos a poner un Hold. Vamos a poner después un Delay, que también consume, un Ping Pong. Y antes del amplificador vamos a poner un Pitch. Vamos a poner ejemplos de efectos que consumen. Cargué todo eso. Vamos a ir de nuevo al CPU Monitor. Y fíjate que del 33 subí solamente al 48 con todos los efectos que relativamente consumen. Así que no tenés por qué preocuparte con lo que es la capacidad de procesamiento de la Quad Cortex. Vas a ver que no tenés limitaciones casi de ningún tipo. Como yo, por lo menos, no encontré hasta ahora forma de sobrecargar el procesador. Seguramente si lo quiero hacer, lo voy a poder hacer. Pero bueno, no hay ningún problema de ese estilo en este momento. Acá tenés la A activada, que indica... Está prendida, pero ves que no se puede tocar. Simplemente lo que te está indicando es la escena en la que estás. Recordá que si ven y saca a escenas, voy a cambiar de escenas y esa A ves que va cambiando y te indica las diferentes escenas. Es simplemente una referencia visual más que otra cosa. Obviamente tenés en cuenta que cuando agregás tantos bloques a la pantalla, no tenés tantos pedales como para controlar cada bloque de manera individual. Hay cosas que son imposibles. Tendrías que asignarle a esto otra pedalera MIDI para poder sumarlas y entre las dos controlar todo. Siempre la posibilidad está, pero bueno, por cuestiones físicas es algo que no viene incluido o que no se puede hacer desde fábrica. ¿Qué más tenés para ver de esta pedalera? Realmente no mucho más en lo que es a la interfaz de usuario. Es bastante simple. Ya con estos conceptos que te acabo de mostrar, podés controlar absolutamente todo. Después es cuestión de que te pongas a inspeccionar todos los parámetros que tenés y que aprendas a usarla en cuestión. Algo importante es que esta pedalera no tiene botón de encendido. Cuando vos la enchufás y le das corriente, se enciende. Y si la desenchufás se apaga, no hay ningún problema. No necesitas el botón de apagado. Pero acá arriba del potenciómetro de volumen, que está buenísimo, tiene un recorrido espectacular, es duro. Y además fíjate que en pantalla te muestra numéricamente el volumen que está seteando con una precisión espectacular. Tenés un botón embutido que no es que lo tenés que apretar fuerte. Le podés, con cierta presión leve, dejar el dedo puesto encima y te aparece esta función en pantalla o este menú en pantalla que te deja bloquear el botón del máster y todo el touchscreen para que nadie te pueda modificar nada, lo cual está buenísimo. Deja cancelar, que simplemente es para volver para atrás. Y después te deja apagar la pedalera, lo cual yo lo recomiendo hacer porque por mi stock nada más, prefiero apagarla antes de desconectarla o antes de suspenderle la alimentación. Podés hacer un reboot, que es simplemente un reinicio, o podés ponerla en stand-by. Si la pones en stand-by, simplemente la pedalera es como que está apagada, eso te permite ahorrar energía, pero cuando la querés volver a usar simplemente tocas algo y vuelve a andar. Así, ahí es como que quedó en stand-by, pero ahora yo le doy al botón de acá y simplemente la vuelvo a tener disponible para utilizar. De esa forma, cuando no la estoy usando todo el tiempo, puedo ahorrar energía. Así que con eso, más o menos, viste todo lo que podés hacer con la interfaz, con la excelente interfaz de usuario que Neural DSP hizo para su Quad Cortex. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Adiós! ¡Gracias!